Una nueva elección se llevó a cabo en Salta y vamos a repasar a continuación los números que se han arrojado hasta el momento. En lo que tiene que ver con la candidatura para la gobernación, la victoria de Juan Manuel Urtubey. El gobernador de la provincia fue contundente, obtuvo el 47,35% de los votos, mientras que su inmediato perseguidor fue Juan Carlos Romero con el 33,62% de los votos. Quedando en el tercer lugar y configurándose como la tercera fuerza política en la provincia, quedó el Partido Obrero con Claudio del Pla con el 7,26% de los sufragios y en el cuarto lugar la Unión Cívica Radical a través de Miguel Nani con el 6,67% de los votos. La diferencia del 13% entre Urtubey y Romero generó sospechas por parte del líder del Frente Romero Mazolmedo que denunció ante miles de sus seguidores y militantes un fraude electoral y anunció que va a denunciar este hecho en la justicia en las próximas horas. Cambiando de candidatura y hablando de lo que tiene que ver con los intendentes en Salta Capital, fue una elección muy pareja donde se puede hablar prácticamente de un triple empate. Pero vamos a empezar a desmenuzarlo para decirles que quien obtuvo la mayor cantidad de votos fue Javier David del Frente Oficialista con el 22,78% de los votos, quedando en segundo lugar Gustavo Sáenz, superando así a la interna a su rival, a Guillermo Durán Cornejo, quizá contra todos los pronósticos. Gustavo Sáenz, 22,43% de los votos, mientras que el 21,76% quedó para Durán Cornejo. Pablo López del Partido Obrero se ubicó cuarto con el 12,44% mientras que José Vilariño también del Frente Oficialista con el 6,60% de los votos. Esto con el 97,31% de las mesas escrutadas hasta el momento.